Largo metraje. La ventanilla rectangular del tren, la pantalla de la miseria humana, era espectadora en signosis de una película real al estilo de Spielberg. Un hombre solitario, a la manera de Mahatma Gandhi, caminaba por campos empinados y áridos, los seguía en miles, unos arrastrándose, otros con recipientes vacíos, leve murmullo, agua, agua, agua. Mujeres dolientes por las cebollas de la vida, siempre llorando, regando piedras, son espectadores del juicio final en cada paso. Grande shopping, gente que va y viene, paquetes y más paquetes, sellos de marca, gente como robot bajando y subiendo escaleras mecánicas, prendido de sus celulares, restaurantes repletos, gente comiendo, una cara escuálida y hambrienta, mira de afuera. Flashes cinematográficos impactan, fábricas que brotan entre los campos vírgenes, edificios que estrangulan los ecosistemas, bandadas de pájaros emigran, peces muertos, infiernos geométricos asfixian el aire puro, menos cielo, más chimenea, más humo. Entre el bullicio de ruidos mecánicos, entre rascacielos, gente, gente, más gente. Alguien canta una hermosa canción, dulce, triste, alguien canta llorando la más tierna canción que haya escuchado. Los robots no se detienen, caminan, caminan, con el aparato en la oreja, caminan. Apocalípticamente una niebla negra nublió la pantalla. Nagasaki, Hiroshima y el rostro enfermo de Yadako, la niña que murió haciendo grullas, pidiendo paz. De pronto caras esqueléticas, aterradas, gritos desgarradoras, bombas que caen, sangre, sangre, más sangre. Madres buscando sus hijos, sirenas, todos corren y corren. Miles de libros quemándose en la biblioteca en ruinas. En Irak, la guerra nuclear acecha. Desfilan, desfilan y desfilan. Miles de militares adiestrados amenazan con armas nucleares. Tiempos apocalípticos. El armagedón acecha. Corro la cortina, no quiero ver el final. Descifro tus himnos, conde de la Utreamon. Esa turbulenta disconformidad con el ser humano, condenándola por su extrema crueldad. Son los momentos que el sincronismo se rompe y la simetría del mundo se nos viene encima. Son los momentos que el sincronismo se rompe y la simetría del mundo se rompe.